Bienvenidos a Cameras a partir de 50 años, un canal de superación personal para todas aquellas personas que tengan hambre de entrenar, ganar, superarse en la vida, superar carreras, superar lo que sea, aquí superamos todo, vamos, nos corremos las piedras y nos picamos hasta los gatos corriendo, lo que haga falta. Os voy a hablar de las implementaciones, ¿vale? Mientras que frego porque tengan un colacao, como siempre estoy entrenando, me paso la vida entrenando y fregando, ¿vale? La suplementación es una película que nos han vendido durante muchos años, ¿vale? A todas las personas y deportistas para consumir unos productos que no necesitamos. Hace cuatro años que yo dejé la suplementación y no es que haya notado absolutamente nada, sino que he mejorado. He mejorado abismalmente tomándome en serio la alimentación natural, escogiendo unos productos buenos, ¿vale? Para mi cuerpo. Los que me han sentado mal los he dejado y los que me han sentado bien los he tomado, ya está. Pero no me voy al supermercado y compro macarras de lentejas, eso no lo haré en la vida, eso es algo químico. Y eso es algo que no es natural, la lenteja. Si te sienta mal, prueba tal legumbre. Si te sienta mal esa legumbre, pues prueba otra. Y si no, no coma legumbre, que no es necesario. Comer otro hidrocarbono, otro tipo de proteína o lo que sea, ¿vale? Tú eres tu propio médico, tú tienes que saber lo que tienes que comer, probando, probando. Pruebo esto, pruebo lo otro, pruebo esto, pruebo lo otro. Pero en ningún caso te suplementes, en ningún caso. En ningún caso. La suplementación, para mí, solo la enfocaría para una carrera específica, probar un tipo de gel, porque voy a hacer cuatro horas de carrera, ya está, ya está. Pero todos los días proteínas, como yo veo a la gente en mi gimnasio, proteína, ABCA, no sé qué, no, no. Hay que saberse del bucle ese, el bucle. Y eso es como dijo Dios, eso me gomorra. Si hay tres que se libran, yo con que libre a uno, me vale. Sé fielmente que por mucha gente está tan, digamos, absorbida por todo ese tipo de industria, ese tipo de anuncios, de suplementación, de cuerpos perfectos. Y todo este rollo, vale, este rollo matriz, que tiene los ojos cerraditos, no es lo que ha comido. Yo pongo algún vídeo, de vez en cuando, yo peso 67 kilos, estoy finito. He puesto un vídeo en el que levanto 170 kilos en sentadilla y pienso que no está mal. Tengo fuerza y a mí no me hace falta tomar ni proteína, ni BCAAs, ni queratina, ni historia. Lo que me hace falta es entrenar y comer bien y ir diariamente al gimnasio. Y claro, ir de forma perpetua, ¿vale? Entrenar de forma perpetua. Porque es un hábito, esto es una forma de vida. El deporte es una forma de vida. Esto no es entrenar un día, esto es entrenar siempre. Esto es para siempre. Igual que cuando comes, no haces una dieta, haces un hábito alimenticio perpetuo. Porque, como te he comentado anteriormente, tú estás diseñado para ese tipo de alimentación. Y en el momento que te saltas la alimentación natural, estás faltando el respeto a tu cuerpo y a la naturaleza. Y eso te va a pasar factura. Y lo vas a pagar enfermando. Enfermando con cualquier tipo de enfermedad. Cualquiera. Ahora sí, dentro de tus posibilidades, tienes que elegir productos naturales de tu mercado y seleccionar. Y no comerte cualquier mierda o cualquier porquería que te venden, ¿vale? Y dejarlo de la historia hasta de la stevia y del polen y de esas chorradas que tienes que comer de una forma real, diferente. ¿Te piensas tú que un poquito de stevia o un poquito de no sé qué? ¿Va a cambiar? ¿Va a cambiar tu forma y tu salud y tu físico? No. No. Es otro comercio. Otro comercio diferente. ¿Vale? Para sacarte el dinero. ¿Vale? Es un comercio. Ya está. Lo que tienes que hacer es comer tu pollo, tu carne roja, tus vegetales, fruta y se acabó. Los lácteos y ya está. ¿Vale? Y se acabó. Es muy sencillo comer fácil y es barato. Incluso puede ser barato si comes lo que tienes que comer. Y no inflarte a carne, inflarte a todo. No. No. No hay que inflarse a nada. Hay que comer lo justo y necesario para tener una balanza. ¿Vale? Para no excederte. Si haces un ejercicio más de dos horas, pues tendrás que comer muchas más calorías, evidentemente. Para eso tienes que hacer un cálculo. Y hay calculadoras que te dicen tu metabolismo basal, las calorías que tienes que comer, las proteínas que tienes que comer, al día. Y llegará un momento que tú no miras nada porque estás tan habituado a hacerlo todos los días, que será como un reloj, como cuando metes la primera marcha. Ya sabes lo que tienes que comer, ya sabes las calorías que tienes, esto, lo otro, y eres como una máquina ya. Ya lo haces todo muy perfecto y vas a ir en un camino muy bueno, que es el camino de la perfección, el camino de la felicidad, porque todo eso te va a generar una energía y una serotonina a tu cuerpo que te van a quitar las depresiones y te va a dar un vigor y unas ganas de entrenar te vas a alucinar. Y encima te vas a hacer mucho más fuerte que los que se suplementan porque tú no necesitas nada. Tú necesitas ir con la bicicleta o irte a la montaña, fusionarte con la naturaleza y hacerte más fuerte porque no necesitas mierdas de los humanos que hacen, ¿vale? No necesitas eso, necesitas a los humanos para que te hagan, que te traigan la fruta y te hagan la carne, eso sí lo necesitas, pero lo demás no necesitas para nada, para nada, ¿vale? Tienes que convertir en un tío eterno, así, comiendo bien y olvidándote, por Dios, de la mierda de los suplementos, que no valen para nada, porque la comida está todo. Y quien te diga, no, es que la comida no te aporta porque como haces tanto ejercicio, no, no, porque yo hago entrenamientos de 4 o 5 horas al día, hago 70 kilómetros de bicicleta por la mañana y 20 kilómetros de montaña por la tarde y a mí no me hace falta eso. Y yo tengo la energía necesaria y no me pongo enfermo, y me pongo nada. ¿Por qué? Porque como lo que tengo que comer de forma natural y se puede comer perfectamente, se puede comer perfectamente porque tienes un hambre que comes mucho porque necesitas mucho, si el cuerpo te lo pide, necesitas azúcar, comes lo que te deja más azúcar, tu miel, tu fruta, ¿vale? para afrontar todo ese tipo de glucosa que necesita tu cuerpo. Es muy sencillo. Lo que pasa es que, claro, como nos han metido la película de, no, las veces son buenas, la creatina te da fuerza, no sé qué, para quitar eso a un tío que se lo ha metido aquí durante toda su vida y todo ese de gimnasio con el batidito, es muy difícil, es muy difícil. Bueno, yo lo digo, y si hay uno, uno que me entiende, que seguramente habrá mucha gente que diga, pues este tío tiene razón, lo voy a dejar todo, y encima no me voy a gastar dinero, y me voy a comer un solomillo, que me cuesta menos que las proteínas, y me compro un solomillo a la semana, que me va a costar 8 euros, y encima me estoy tomando 24 gramos de proteína, porque al 100 gramos de un solomillo bueno, bueno de Galicia, por ejemplo. Y vas a estar mucho más saludable, y luego le vas a dar cera a las montañas, y le vas a dar cera en todo. ¿Por qué? Porque tú te estás convirtiendo en alguien indestructible, alguien que se fusiona con la naturaleza, porque eres respetuoso con ella, y ella es respetuosa contigo, y por eso, ese es el secreto, el secreto, ese es el pensamiento. Campeones a partir de 50, siempre fuertes, siempre entrenando. Campeones a partir de 50 metros deifty.